Buenos días, buenas tardes quizás por la hora. Soy Buenaventura González del Campo, director operativo de Eniberia. Es un placer estar aquí con nuestro partner Espelube, el que se identifica muy bien con los ideales y los objetivos de Eniberia, que nuestra marca, nuestras inversiones, nuestro producto, está muy orientado al mundo de la competición. Estamos muy contentos de la evolución que estamos teniendo a través de Espelube. Todavía hay oportunidades para crecer. De hecho, Espelube está creciendo y la mejor muestra es ver el poder de convocatoria que tenemos en Espelube. Y vamos a aprovechar, lógicamente, esta presentación, aparte de poder compartir nuestro tiempo con los mejores clientes de Espelube y, por lo tanto, de Eniberia, para poder mostrar las últimas tendencias en productos, desarrollos, especificaciones nuevas de los fabricantes de motores, tanto de automóvil como de motos. Nosotros estaremos sobre un 15-16% del mercado aquí en Canarias. Es un gran mercado para nosotros, por lo menos. Y creo que Buenaventura lo puede ratificar. Esta es la segunda presentación que hacemos, o curso técnico y reunión. Hicimos una hace tres años, en la cual asistieron 398 personas y este año estamos sobre las 600 personas. Entonces, bueno, a nosotros nos responden. Canarias es un mercado muy representativo del resto de España. Quizás, por la climatología tan uniforme que tiene, la única diferencia que puede haber respecto al mercado en general español es que las graduaciones de viscosidad que se utilizan son un poco menos fluidas, pero, como demostraremos, con los nuevos motores y las nuevas normas medioambientales, nos obligarán a ir en cualquier tipo de climatología, por lo tanto, en Canarias también, cada vez más a productos sintéticos más fluidos. Se puede demostrar en la larga trayectoria de ENI en el mundo de la competición, primero en la Fórmula 1 y, más recientemente, en los campeonatos del mundo de MotoGP y de Superbikes. Hemos estado presentes como sponsor principal y hemos sido suministradores en exclusiva tanto de lubricante como combustible de Moto2 y de Moto3. Estamos poniendo todos los medios para que los clientes se sientan a gusto con nosotros, ser familiares con ellos y que disfruten de nosotros, de cómo somos, tenemos otra forma de trabajar, de hacer las cosas y, de hecho, esto es la otra forma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!